Más información www.mesmerism.info 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 Gracias. 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 ¿Cuál es su nombre? Selvin Guzmán. Selvin Guzmán. ¿Cómo recibe este financiamiento que está entregando hoy el gobierno a este grupo de campesinos de este sector de Talanga? Más que todos nosotros como beneficiarios de la empresa lo sentimos cómodos y muy satisfechos porque le agradecemos primeramente a Dios y hay crédito solidario por prestar la ayuda hacia la empresa. ¿Esta inversión va dirigida en qué rubro específico en la producción aquí en estas tierras? Bueno, aquí siempre, como le decía, el logro va en el desarrollo del país y en seguir generando empleo hacia la ciudadanía de aquí, de alrededor de aquí de Talanga. ¿Qué producen ustedes aquí en Talanga? Por ahorita tenemos plátano y maíz dulce, pero sí, siempre está previsto ir avanzando en otros cultivos como decir cebolla, sandía, maíz indio, como le llamamos, frijoles. ¿Y cuántas personas laboran aquí en tiempo de cosecha aquí permanente? Entre 40 y 45 personas. ¿El beneficio es para ustedes como productores? Sí, nosotros como productores y empleados que somos. Ahí sí tratamos de sostenerlo. ¿Ustedes ven esto como una realidad, como un hecho del gobierno para ustedes como campesinos, el hecho de financiarles la producción aquí en el campo? Sí, claro. Ahora sí estamos claros que con la FEDEL, así como los beneficiados de la empresa, se sienten muy satisfechos y nosotros como empleados en que el país ven desarrollo. ¿Ustedes para la realización de este tipo de eventos? Así que... ¿Cuál es su nombre? Francisco Cerrato. ¿Usted es parte de la Junta Erectiva? Yo soy representante legal de la empresa asociativa Campesina y Producción Santa Marta, hoy el secretario general. Ya, coméntenme, ¿cómo reciben ustedes como campesinos este financiamiento que les está dando el gobierno para la producción aquí en ese sector? No, sin duda un beneficio que nunca se ha tenido en la historia de Honduras o ningún presidente, lo podría decir. Antes en nuestro país se había ideado, desarrollado un proyecto como es este programa presidencial de crédito solidario. Pues mire, nuestra experiencia es como un testimonio de vida, lo podríamos decir, donde empezamos de cero. Creo que ninguno... Hasta llegar hasta este estadio. Cuando se inició este proyecto, había árboles, todos los limpiamos, el proyecto nos prestó dinero para adquirir bomba de riego, desarrollar el sistema de riego, estación de filtrado, y todavía nos prestó el dinero para adquirir el bien y el paquete nutritivo y producción del cultivo. Estos 3.5 millones, ¿en qué van a ser invertidos específicamente acá? 10.5 millones de lempiras del total. Una proporción de dinero es para abono al pago de la tierra, ya que es un plan de pago a 5 años, otro pago al sistema de riego y otro pago a insumos y otro para el desarrollo del proyecto, o sea, la producción, la parte productiva. ¿Con esto se puede decir que es una Honduras con hechos que le responde a los productores aquí en el campo? Sin duda, sin duda. Como le decía yo anteriormente, nosotros decimos en nuestros pensamientos que no quedamos en cero para morir, sino que nacimos para sobrevivir en época de crisis. Presidente, porque sabemos que él es el que emprendió este programa de crédito solidario y creo que sin este crédito no hubiéramos hecho realidad la oportunidad de tener aquí a nuestra tierra, producir y agradecerle a todos ustedes también, porque son los que están... Bueno, el presidente es el mero mero, pero sin ustedes no fuera nada, porque él los tiene a ustedes para que hagan todo el trabajo y les agradecemos mucho y muy contentos. Quiero hacer público mi agradecimiento al señor presidente de la República, porque realmente en lo que yo conozco de la historia de este país, ningún presidente se ha involucrado en el tema agroalimentario tanto, o se ha metido de cabeza tanto en el sector agroalimentario como el presidente Hernández. Aquí estamos hablando no solamente de producción de maíz y frijol, la visión que ha tenido el presidente Hernández es una visión mucho más amplia, mucho más agresiva, de hacer una transformación real del sistema agroalimentario del país, obviamente comenzando por el aumento de productividad en los granos básicos, para que esos productores de granos básicos puedan dar ese gran salto a convertirse a productores de alto valor en lo que respecta al tema de hortalizas, al tema de frutales y siempre con el tema de encadenamiento. Aquí estamos en un eslabón del encadenamiento que es muy importante, que es el tema financiero. Existe el tema de producción o productividad y obviamente acompañado del tema de asistencia técnica para ir mejorando día a día ese tema de productividad, de calidades y constancias en los mercados. Y el último eslabón es el eslabón del comercio o de la parte de mercados. El presidente ha tenido una visión muy clara de este tema. El apoyo a este tema ha sido, no de ahorita, ha sido desde su primera etapa de gobierno. Y cabe mencionar que este tema del financiamiento no ha sido una tarea fácil. Este tema del financiamiento ha sido complicado. Recuerden ustedes que la banca privada pide muchos requisitos. El tema de las dudas de la banca privada de apostarle al tema agrícola y al tema ganadero siempre ha sido un tabú. Y el presidente Hernández en forma creativa a través de diferentes instituciones ha tomado a bien buscar los mecanismos y buscar las estrategias para que este financiamiento llegue directamente al productor en forma veloz, en forma ágil y obviamente haciéndole la conciencia al productor de esa moral de crédito que tiene que tener para ir construyendo ese crédito y luego enlazarse con estas bancas privadas, cooperativas, microfinancieras que piden otros requisitos. También hacer un agradecimiento especial a Semprende. Semprende ha sido una institución que ha venido a agilizar mucho junto a la sombría de Semprende y Banca Solidaria para el tema de los verdaderos emprendedores y aquí tenemos emprendedores. De verdad que muy contento de estar nuevamente con ustedes. Sabemos lo que ha costado este proyecto. Sabemos los esfuerzos, mi presidenta, don Francisco, las diferentes situaciones que han pasado. Pero algo muy importante de lo que queremos resaltar y lo que se está viviendo en este momento y el ministro Guevara lo decía. Desde que el ministro arrancó con todo esto de poder apoyar al sector agrícola comenzamos con estos temas de financiamiento y había una serie de dificultades que teníamos que lidiar. Entre una, entre una. Yo tengo que ser franco. Habían unos disque productores y son los que más presión metían. ¿De acuerdo? Y el que en verdad estaba en campo y el que estaba sembrando y el que en verdad estaba queriendo necesidades que pudiéramos apoyarle no le estábamos llegando. Y al contrario, aquellos son de los que han tenido esa mala práctica de no pagar su crédito. Ustedes no lleven ese mismo camino, por favor. Con Francisco es un tema que yo se lo he pedido y a la presidenta y la empresa es que identifiquemos y hagamos de este proyecto un modelo. Y eso es lo que con el ministro Guevara desde que se inició todo esto estábamos hablando. Crédito Solidario no solamente los está viendo con un crédito sino que los vemos como con una línea de financiamiento continua donde hoy que está terminando una cosecha podamos estar listos para el siguiente ciclo y que en ningún momento podamos tener tierra ociosa. De eso se trata todo este proyecto que se ha venido gestando. Lastimosamente, ahí dentro de las mejores planeaciones que nosotros podamos hacer nadie contaba con este tema de la emergencia sanitaria COVID-19. Nos trastornó a todos y yo soy testigo de la empresa Santa Marta. Yo incluso me puse a ver cómo vendía maíz en bandeja porque sabe que se les estaba arruinando toda la producción y no hallamos cómo colocar este producto. Y así como ustedes, nos tocó con los asesores vender tilapia, con los asesores vender hortalizas de Azacualpa, todos que eran y son beneficiarios del programa. ¿Qué es lo que queremos llegar? No importa las emergencias, no importa las crisis, como lo decía Francisco, lo que importa es saber levantarse, saber estar al pie y ser ingeniosos para poder crear los diferentes esquemas que nos permitan salir adelante. El ministro Guevara ha hecho un excelente trabajo en el tema de la programación y todo el apoyo y la gestión a tiempo y oportuna para el tema del financiamiento, pero no solo financiamiento. Me consta en el tema de los insumos, cómo se actuó en todo el territorio nacional proveyendo de muchos insumos básicos. Nosotros como programa, que eso es la otra parte, no solamente pasa por la parte técnica y la parte de insumos, sino los recursos financieros que permitan operativizar estos proyectos. Y desde aquí se crearon brazos financieros de diferentes formas, claro, desde la sombría del desemprende. Tenemos Banprovi, para aquellos grandes productores que manejan un esquema más formalizado pueden accesar al fondo de 8.7 con fondos Banprovi a través del sistema financiero nacional. Luego tenemos crédito solidario para aquel pequeño productor que vamos desde 1.500 hasta 300.000 lempiras y dependiendo de los ciclos y cómo vayamos trabajando. Y ya desde el desemprende se crean nuevos esquemas y estructuras de financiamiento como la utilizada con FUNDER que vuelve a convertirse en otra estructura de acceso a financiamiento. Es el conjunto, pero no sólo ahí se está quedando. Desde desemprende se ha trabajado en una plataforma electrónica que permita la comercialización de los productos. Porque en este momento que estamos ahora hablando de reactivación sucede que hay productores, hay financiamiento, estamos con producto en mano pero no hay quien compre. Y si no logramos vender lo que producimos en nada estamos, todo se nos cae. Entonces necesitamos que esto funcione como una rueda, como un engranaje, como si estuvieran viendo un reloj. Que el engranaje más chiquito es fundamental para que toda la maquinaria funcione. Es así que estamos queriendo trabajar con ustedes. Desde desemprende se ofrecen todos los servicios de asistencia técnica, todo lo que es tema de legalización y formalización de las empresas y también desde desemprende vemos los diferentes esquemas de financiamiento como lo es crédito solidario que nuevamente decimos presente. Muy contentos y yo esperando que esta operatividad que viene de nuevo, este nuevo financiamiento permita nuevamente alcanzar los niveles de producción, Francisco, que tanto hemos ambicionado para poder llegar a esos niveles de rentabilidad que la empresa tanto está demandando.